Para conmemorar el 35 aniversario luctuoso de Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chicoche, que oficialmente es el 29 de marzo, diversos músicos se reunieron este miércoles en un concierto a las afueras del Pantío Central, donde descansan sus restos. Un total de 17, entre grupos y solistas, participaron en este homenaje, entre los que estuvieron Grupo Manei, Che Manei, Chocoche, Eugenio Flores y La Crisis, Manicolash, entre otros, Carlos Morgan, uno de los organizadores de este evento expuso que el hombre del overol será siempre del pueblo y lo recordarán siempre como una gran persona. Para nosotros como público y como fans, él seguirá siendo nuestro ídolo, nuestro Chicoche por favor. Chicoche, el tipo de que lo conocí, no fue una persona egoísta. Chicoche fue pueblo. Chicoche fue pueblo. Por su parte, María Marquesa Magaña señaló que ella visitó la tumba del artista junto con sus nietas para enseñarles a esta generación la música de Chicoche. ¿Por qué la visita era muy fan? Si le digo, no lo va a creer. La niña cuando empezó a caminar y bailar, bailó la de Quien Popó. Entonces, en cada fiesta familiar ella pedía de Chicoche. Entonces, hace unos meses le dijo a su mamá, mamá quiero conocer a Chicoche. Le dice, no lo puedes conocer hijita porque ya está muerto. La niña empezó a llorar. O sea, ya está, digamos que es una nueva generación que ya conoce. Sí, sí. Pero su música, sí, es nuestro corazón. La celebración se prolongó hasta las 5 de la tarde, en la que, además de los músicos, también participaron ciudadanos y personas que querían y admiraban a Chicoche. Mientras que, al interior del Camposanto, los asistentes entraron a visitar su última morada, donde, con flauta, interpretaron sus canciones, dejaron flores y le dieron su bendición. Chicochechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche